Estamos en este momento en la Capilla del Santísimo en la Iglesia de San Pablo para orar como otros jueves santos ante el Señor que ha dado la vida por todos nosotros. Hemos improvisado un monumento muy especial, sencillo, humilde, como sí fue Jesús de Nazaret y hemos puesto un copón desconocido por ustedes, que fue un regalo que me dio el Papa y él quería hacerlo ahí porque es Juan Pablo II, santo súbito, para que también nos ilumine desde el cielo en estos momentos difíciles que estamos pasando. Por tanto, vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor todo aquello que hoy y siempre estamos necesitando. Dios es la verdad y es la verdad en el corazón del hombre. No adoréis a nadie más que a Él No adoréis a nadie más que a Él No adoréis a nadie más que a Él No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más que a Él A nadie más que a Él A nadie más que a Él Hora santa en la noche de Jueves Santo El valor redentor de la enfermedad y el dolor Dios no ha querido librarnos de todas las penalidades de esta vida para que aceptándolas nos edifiquemos con Cristo Merezcamos la vida eterna y cooperemos en la tarea de llevar a los demás los frutos de la redención La enfermedad y el dolor Jesucristo nos da ejemplos de todas las virtudes De caridad Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos De obediencia Se hizo obediente Se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz De humildad De mansedumbre Y de paciencia Soportó los sufrimientos Sin evitarnos Sin evitarnos Sin evitarnos ni suavizarlos Sin evitarnos ni suavizarlos Como manso cordero Que va libre a la cruz Para derramar la sangre por todos nosotros Por eso desprendimiento de las cosas terrenas Reis de reyes Y señor de los que dominan Aparecen en la cruz En la cruz Desnudo Burlado Escupido Azotado Coronado de espinas Por amor Queremos expresarte Señor En este rato de oración Que nuestros corazones están abiertos A través de estos cantos a tu palabra A lo que tú nos quieras comunicar a cada uno Queremos Señor que toques nuestras almas Queremos sentir tu cercanía Y reconocer que tú estás aquí presente Que nos susurra lo mucho que nos quieres Y que por ese amor Que nos tiene moriste en la cruz La primera escena que profundizamos En esta oración Es el momento de la última cena Jesús nos quiere dejar con este canto Su gran mensaje El gran misterio de su pasión y muerte El amor Jesús Instituye la Eucaristía Para no dejarnos solos Para quedarse en nuestros corazones Él se queda con nosotros en el Sagrario Esperando a que vengamos a contarle Nuestras alegrías y nuestras tristezas Y está esperando siempre Que nos acerquemos a compartirlo con Él No se cansa de repetirnos Que nadie nos ama como Él Que su muerte fue por el gran amor que nos tiene Ante esta entrega tan generosa Que nos dice Jesús con este canto Respondamosle desde nuestro corazón Que queremos acercarnos más a Él Queremos apartar de nosotros Todo lo que nos separa de su amor Y sobre todo queremos sentir su abrazo Ese abrazo que nos dará fuerzas Para salir de aquí Y decir a los que están alejados de Dios Jesús te quiere Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes A tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Cuántas veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo La hora Jesús Jesús Ante la soledad Y el abatimiento Angustia de muerte Entre las lágrimas Dice al Padre Es la hora mala Del poder de las tinieblas Es la hora de la traición Sé que en esta hora Todo viene contra mí Asumido en la agonía Insistía más en su oración Su sudor Se hizo como gotas ásperas de sangre Que caían en la tierra Levantándose de la oración Vino donde los discípulos Y los encontró dormidos Por la tristeza Y le dijo ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad Para que no caigáis en la tentación Todavía estaba hablando Cuando se presentó un grupo El llamado Judas Uno de los doce Iba el primero Y se acercó a Jesús Para darle un beso Jesús le dijo Judas Con un beso Entregas Al hijo del hombre Recordemos en este momento La soledad del maestro de Jesús La angustia Que tuvo que sentir en su humanidad Al enfrentarse Con el proceso Que tenía que seguir Hasta el monte Calvario En este momento En este momento os pido que No nos durmamos Que oremos con él Que busquemos en el momento de angustia De soledad y de dolor Dolor humano El apoyo divino Y el ofrecimiento solitario Con la clave para acompañar a Jesús En su agonía Vamos a decirle en este momento De reflexión Nosotros Señor Queremos velar Junto a ti Bien Los Tres Unas ¡Ahora! Gracias. 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 Vamos a pensar ahora, en este momento, en la hora del amor de Jesús. Jesús, fue la hora más deseada, lo decía Jesús, he venido a traer la paz, he venido a traer la unidad, he venido con un mandamiento nuevo, amaos como yo os he amado. Así comenzó en esta noche, antes de bajar a Jersemaní, la despedida con sus discípulos. He deseado comer esta Pascua con vosotros. Y nos dejó el mandamiento nuevo y la Eucaristía, sacramento de amor y de unidad entre los hombres. Gracias. 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 Jersemaní. Padre, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Jesús tuvo miedo. Su condición humana le hizo temblar. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El miedo nos hace iguales a Jesús, pero la gran diferencia es saber cumplir si titubeos la voluntad de Dios. A menudo, a menudo, rogamos al Señor que nos conceda lo que le pedimos casi con exigencia. Siempre nos olvidamos de decirle que nos lo conceda solamente si es su voluntad. Ayúdanos, Señor, a través de este canto a aceptar sin dudas tus deseos y hacernos fuertes en ti para cumplir fielmente tu mensaje. Tierra firme, te siento en mis pies descalzos. Luna llena, testigo de mi llanto amargo, esta noche reseca está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. Como arrecia este viento, quiere empujarme a morir, no seré como hoja seca, mi otoño será vivir, tierra firme. Te siento en mis pies descalzos, Luna llena, testigo de mi llanto amargo, esta noche reseca está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. Siento que llega la hora, mis labios deben callar. Solo hablaré con mi cuerpo, quien mire comprenderá. Tierra firme, te siento en mis pies descalzos, Luna llena, testigo de mi llanto amargo, Esta noche reseca está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. En esta noche de olivos, desierto de soledad. Solo una cosa te pido, se cumpla tu voluntad, tierra firme, te siento en mis pies descalzos. Tierra firme, te siento en mis pies descalzos, Luna llena, testigo de mi llanto amargo, Esta noche reseca está mi alma y pienso que este cáliz no puedo consumirlo entero. Tierra firme, te siento en mis pies descalzos, Luna llena, testigo de mi llanto amargo, Ha comenzado la pasión. Es el misterio de la noche, de la debilidad, de la tentación. Tierra firme, noche de sufrimiento, noche de sufrimiento, Jesús no la rechaza, sino que la asume y así nos redime. Vence al sufrimiento sufriéndolo él. Esta es la respuesta de Dios a todas las angustias del hombre. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuáles son nuestros sufrimientos? ¿Qué llena de impotencia, de dolor, de tristeza y de desesperanza nuestra vida? Silencio. Jesús de Gesemaní se levantó para seguir el camino hacia el Calvario. Camino de entrega, de abandono, confiando a la voluntad del Padre. Camino de amor sin límites. Salud. 7 9 9 9 9 9 9 10 10 12 18 Gracias. 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 No puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale, Señor, perdonare sus faltas. no mires su actuación, de ellos tengo pasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de un amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy. Por su salvación, no, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos tengo pasión. De ellos tengo pasión. Ahora, os invito a que oréis conmigo la oración de abandono al Padre. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias, estoy dispuesto a todo, con tal de que tu voluntad se cumpla, en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, te confío mi alma. Te la doy con todo amor, del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Oración final. Gracias, Señor, por tu entrega generosa. Concédenos que nuestra vida sea siempre sincera acción de gracias por todo lo que nos has hecho tú por nosotros. Y que el ejemplo de tu amor nos lleve a amar. De verdad, a aquellos que lo necesitan y a los que están a nuestro lado. También a los que están sufriendo estos días la angustia de estar solos en su casa, algunos y otros acompañados, pero sabemos que están en unos momentos difíciles. Por lo tanto, pedimos por todos ellos que el Señor nos engoja. Y que en este tiempo de silencio, tanto en la cuarema que ya está pasando, termina el día de jueves santo. Y la Semana Santa es un tiempo de reflexión y de acercamiento al Señor que nos ama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, oremos todos juntos ahora, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librenos del mal. Recordemos también a María, la Madre de Dios, en su amargura, en su soledad, al pie de la cruz. Estamos en silencio. También copiemos un tanto el silencio de María, que todo lo guardaba en su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Terminamos este rato de oración mirando a Jesús clavado y muerto en la cruz. Todo está cumplido, se lleva con él nuestros muchos pecados, para así poder liberarnos. ¡Qué generosidad extrema la tuya, Señor! Por mí, que tanto te fallo. ¡Qué amor inmenso el tuyo! Y yo volviendo la cabeza como si conmigo no fuera. Sí, fue por mí, fue por todos los que estamos aquí esta noche. Señor, ayúdanos a abrazar tu cruz fuertemente esta noche. Ayúdanos a entender que si queremos seguirte, no es posible sin cargar con ella. La cruz es algo incomprensible y duro. Tal vez es nuestro complejo, nuestro miedo, nuestra enfermedad. Pero si nos atrevemos a abrazar nuestro dolor como cruz, abrazaremos al mismo Jesús que está en ella. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve ese infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueve, Señor, muéveme al verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme a ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, muéveme al fin tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera, no me tienes que dar, porque te quemar, pues aunque lo que espero, no esperara, pues aunque lo que espero, no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, muéveme al fin tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera, no me tienes que dar, porque te quiera, no me tienes que dar, porque te quiera, pues aunque lo que espero, no esperara, pues aunque lo que espero, no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¡Gracias! 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 Por toda vuestra salud, porque no os desesperéis, y porque confiéis en Dios Padre, que es el amor vivencial, existencial, entre todos nosotros. O recuerdo, recuerdo la familia, y recuerdo también a tantas personas que están solitarias en el mundo, y algunas sin poder llevarse la boca, nada. Pero también, Señor, te pido por la solidaridad que se está viviendo en el mundo, ante este dicho que desconocemos, y que nos sirva también para saber que la vida no es lo que hemos vivido y lo que pensamos, sino que hay fuerzas que nos pueden destruir, pero nunca tú permites y vas a permitir esa destrucción. Y yo os bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que defienda sobre todos vosotros, obde la paz y obde la salud. Amén. 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 Gracias.